hoy le tenemos cuatro recetas para estos días efectivos que es nochebuena navidad y año nuevo muchas personas toman en exceso yo le voy a dar cuatro recetas en caso de que usted no vea este vídeo antes de tomar son cuatro recetas bien efectiva que le va a ayudar a curar la resaca o las crudas así que vamos a empezar de inmediato primero un afectuoso saludos a todos sean bienvenidos a disfunción eréctil comparta este vídeo y también no olvides suscribirse al canal vamos a empezar esta receta de inmediato son todas fáciles de hacer la primera receta que le vamos a dar se trata de la miel es la miel contiene potasio y altos niveles de frutosas es un elemento que el cuerpo pierde cuando se se bebe demasiado esta combinación hace que sea un remedio muy eficaz para eliminar la resaca o la cruda como lo van a usar el uso que van a hacer simplemente lo primero que usted haga cuando se levanta en la mañana cuando se despierte tómese tres cucharadas de miel enseguida espere tres horas si no ha mejorado mucho repita la dosis pero me parece que ya en tres horas usted se va a sentir mucho mejor vamos con la segunda es no tengo no tengo aquí pero le voy a decir el agua de coco es excelente para eso si consigue un poco verde que sea fresco usted se toma un vaso de agua de coco y también ya más o menos dos o tres horas usted se va a sentir mucho mejor no les recomiendo el agua de coco de lata la tc receta se trata del limón usted lo que va a ser simplemente va con un limón como este si no encuentra el verde el verde más efectivo me gusta más pero si lo encuentra amarillo hágalo también lo que va a ser simplemente un vaso de agua destilada de tomar y le va a exprimir el jugo de limón también eso le va a ayudar a restablecer el organismo y se va a sentir mucho mejor y por último la última receta se va a tratar de la cáscara de banana o banano que sean maduro o guineo maduro como usted lo conozca es simplemente lo que usted sabe que cuando la persona toma pierde mucho potasio para recuperar ese potasio simplemente lo que va a hacer es usted va a hervir una taza de agua y va a apelar el banano o la banana o el guineo maduro que esté bien maduro y va a poner la cáscara dentro del vaso de dentro de la taza de agua caliente lo vas a tapar por cinco minutos luego de ahí le saca la cáscara y se toma el zumo ese es un remedio también es efectivos quiero darle un consejito es mejor controlar cuando si usted está tomando si usted está en una fiesta o lo que sea debe tratar y no olvidarse porque usted sabe que la bebida alcohólica daña el hígado un solo trago que usted se tome tarda para el hígado deshacerse de toda esa toxina del alcohol entre 19 y 24 horas imagínese usted si usted se toma 5 o 10 tragos así que espero que pasen una fiesta felices junto con la familia y que todo sea bien que no haya nada que lamentar muchísimas gracias si le gustó este video suscríbase al canal compartanlo con sus amigos y y no olvide que es mejor estar sano que estar enfermo así que el alcohol no es buena alternativa que el señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre nos vemos en un próximo video adiós